La siguiente actividad 1.1.3 se denomina Mover, Girar y Sellar. Para realizar esta actividad necesitaremos el archivo denominado Azulejo Mover, que presenta las siguientes instrucciones. Al presionar la bandera verde se reinicia el proyecto, de forma que el objeto se va al centro de la pantalla, se establece la dirección para que apunta hacia arriba y se borra cualquier estampado o trazado anterior. En la parte inferior existen 5 bloques. El primero de ellos mueve objeto 80 posiciones. Si hacemos clic en esta instrucción, el objeto se mueve hacia la dirección a la que se encuentra apuntando, es decir, en nuestro caso, 80 posiciones hacia arriba. El segundo bloque realiza lo mismo, pero con 40 posiciones o pasos. Además, existen dos instrucciones para girar 45 grados hacia la izquierda y hacia la derecha. Por último, la instrucción Sella estampa el objeto en el fondo. Jugando con estas instrucciones vamos a poder experimentar y crear mosaicos. Por ejemplo, podremos apilar los bloques, mover 40 pasos, girar 45 grados y sellar. Al hacer clic sobre ellos, se van repitiendo dichas acciones y creando divertidas composiciones. Puedes experimentar cambiando los ángulos, los pasos a mover o el ángulo de giro para conseguir nuevos mosaicos. 2 2 2 3